Queridos amigos de La Caminera por Hexa FM, estamos aquí sumamente emocionados, la verdad, estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano para que no se nos salga lo fan que tenemos. Son muy fans. Están dos personas que uno de ellos, cosa rara, mi querido Fran, es amigo de Fergay. No lo puedo creer. Casi nunca pasa que hay personas amigas de Fergay. Sí, 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 y además con anécdotas increíbles, una relación fraternísima. Fíjate que sí hay anécdotas, sí hay historias, unas se pueden contar, otras no tanto. Haznos el favor de presentarnos, por favor. Está con nosotros aquí, primero que nada, la señorita que está con nosotros aquí, es la vocalista de Playa Limbo, está Jazz Reyes aquí, en La Caminera, y también, por supuesto, mi querido Billy de Motel. Muchachos, primero que nada, tómense un segundo para responder cómo realmente están. ¿Cómo realmente estás, Jazz? Yo estoy un poco rocheada porque acabo de hacer videollamada ahí con alguien y como que me prendí. Ok. Así, si me preguntan cómo estoy, tal cual. Achinga, chinga, chinga. Ahí hay chismes, fíjate, ahí hay chismes. Está bastante general y mucho que... Exacto, mucho que rascar. De hecho, Billy llegó y me vio en el momento. ¿Pero quién es un famoso? No, no puedo decirlo. No puedo decirlo, no es famoso, de hecho no es famoso. ¿Cuál era la naturaleza de la videollamada que, en tus propias palabras, te ha dejado excitada? Sí. Bueno, es diferente decir, bueno, tiene mucho que ver, ¿no? Ah, prendida, perdón. Prendida. Prendida, sí. No, pues... No, ya, también ya lo estoy metiendo yo en mi comienzo. Sí, también. Tú ya estás como... Como Gustavo Adolfo, ya metiendo... Exacto, ya, ya. A ver, eh, eh, eh. Relájate, Ron. Perdón. En tus propias palabras y ahora sí, no en las mías, es prendida. Sí. No, emocionada. Ah, ok, ok, ya veo, ya veo. Sí, sí, sí. Láticanos más de cómo te excitan las llamadas. Sí, sí, sí. Creo que le... Ayer le mostraron una videollamada de esas de Santa Claus, ya ves, que le hacen a los niños. Y nosotros ya pensando ahí. Emocionada. Muy bien, ¿y tú cómo realmente estás, mi hijo Billy? Yo estoy muy bien, estoy recuperándome del fin. Creo que todos, este, bueno, creo, no, ya es jueves, no, ya, ya estoy recuperado. Pero ya, pero ya a esta edad, Billy, también ya cuesta más trabajo. Cuesta más trabajo, claro, claro, claro. ¿Cómo les fue a ustedes el fin? Hubo, hubo, hubo varios conciertos, ya la, la, todo está, hay mucho movimiento por todos lados. No quiero sonar mamón, pero yo fui a Miami a ver a Baconi. Ay, sí, guau. Y la verdad es que la calidad de droga en Miami, digo de, de todo, de todo en Miami es delicioso. Ah, pero no venimos a hablar de nuestros vicios. Queridos amigos, hace, hace algún tiempo yo vi un evento donde Ari Boroboy y Omar Chaparro hicieron una mancuerna simpaticísima para presentar el cuadro titular de este gran proyecto que se llama, que se llama Dos Miles Pop Tour, que ya, es una realidad, muchachos. ¿Están emocionados o qué? Estamos, este, estamos, estamos, estamos. Es un, es un monstruo de, de concierto, es un espectáculo, en realidad. Yo, a mí me tocó ir a hacer mi research con el 90s Pop Tour. Y la verdad es que es un monstruo, es impresionante. Son varios actos interactuando cada rola entre ellos. Entonces, vas a ver como, pues, todos combinados con todos, cantando con todos, participando con todos. En este caso, pues, los 90s está lleno de actos y de bandas que en gran parte son cantantes, ¿no? Dicen que los 90s huele a frescapié. Los, los camerinos, que ya son, ya es gente mayor, en su mayoría. Oye, y también hay que decirlo que se van a presentar en la Arena Ciudad de México, que es un venue donde cabe mucha gente. Y, por cierto, el motel se acaba de presentar en el, en el Foro Sol. No sé si se enteraron, pero vino Coldplay a México. No sé si se enteraron. Sí, güey, toda la gente que no lloró. Casi, casi ni vimos historias de gente viendo a Coldplay. Este, esto es increíble, ¿no? Pero, Maroon 5, hermano. Ah, fue Maroon 5. Maroon 5. Ah, bueno. Qué bueno que no estamos en, que sí. Pero bueno. Sí. Es una. También, Coldplay estuvo increíble. Pero es una banda muy importante también. No sé si no es que más. Como la riega. Mira. Fran de Cachondo, tú desinformado, de verdad. Pero, pero si me preguntas, yo prefiero a Maroon 5. Exacto, sí. La verdad es que estuvo espectacular. Este, el Foro Sol siempre, siempre impone mucho ese, ese foro. Y, y, y pues sí. O sea, yo, en realidad estaba esperando una, como, experiencia donde mi alma, le haya dicho a mi cuerpo, bueno, brother, suerte, nos vemos backstage, ánimo. Y, y sorprendentemente lo pude gozar, pude conectar con la gente, pude ir con los otros músicos, pude disque yo, ir a la orilla del escenario, pero luego vi videos y en realidad llegué a la mitad, o sea, no, no fue, no, no llegué a la, a la orilla. Yo sentí que sí, pero no, es tan enorme el escenario. Este, y, y pues estuvo increíble. La verdad lo pude gozar mucho. Había mucha gente también ahí como apoyándonos y echándonos buena onda. Y, este, Maroon 5 también hicieron un super show. La gente se la pasó muy chido. Yo creo que también se notan todos los conciertos. Este, esta euforia de la banda que, que nos ha urgido salir y cantar y bailar y. Totalmente. Hablando de euforia. Ir a Miami. Sí, ir a Miami, qué rico. Hablando de euforia, eh, me queda Jazz. Eh, tú en el escenario, eh, los que te hemos visto es, tienes mucha energía, pues, andas de arriba para abajo. Aquí vas a tener un escenario enorme, 360. ¿Estás listo para este reto? ¿Lista para este reto? Lista, estamos listos, sí. O sea, no hemos ensayado, pero yo ya muero por, ya va a empezar a estar con los demás. Ya me, ya vi el set list, by the way, y me encantó. No podemos decir. Danos una, una, una del canto, eh. No puedo decir nada, Jazz. Mira, solo puedo decirte que si vamos a cantar, obviamente, los hits, que si te metes a Spotify y ves las primeras canciones que más escuchan, eso es lo que vas a ver. Qué chula. Definitivamente. Pero imagínate que las vamos a compartir con Nicky Clan, con Dulce María, con, eh, Kudai. Kudai. Yair. Pati Cantú. Peewee. Peewee. Dulce María. Peewee. Faniló, también, Vacilos. Vacilos. Va a ser una fiesta, o sea, va a ser, a ver, a mí me tocó escuchar eso cuando estaba en la primaria secundaria y me va a tocar ahora de fan estar cantando con los artistas, o sea, está increíble, la neta, me encanta. Totalmente, pues si no, es que si nos pegó justo en esa época, mi Fran, prepa secundaria, ahí, este va a ser el soundtrack de mi vida, básicamente, amorosa. Y varios, ahí seguimos, eh, la verdad. Oye, y ahorita que platicas de este esfuerzo colaborativo que va a ser, me imagino que hay retos técnicos, sobre todo vocales, ¿no? Sí. Porque, bueno, el caso de Playa Limbo es un esfuerzo vocal, me imagino que impresionante, y ahorita si se van a estar turnando, digo, no sé cómo vaya a ser, pero yo creo que vocalmente sí se reta, ¿no? ¿Cómo le salen a Peewee esas? Yo creo que va a llegar perfecto. Sí, va a llegar perfecto, la verdad, tiene muy buena voz Peewee, y también más allá del reto, yo creo que vocal, va a ser mucho porque de pronto hay bandas, o sea, somos varias bandas, a diferencia de los noventas, que era más coreográfico vocal, acá, pues está Motel, está Niki Clan, Playa Limbo, donde hay varios guitarristas, varios artistas, entonces esa es la parte en la que vamos, precisamente estábamos hablando el otro día con Ari, vamos a bajar una batería del cielo para que Cervando llegue volando, hace grado, imagínense. Evidentemente no va a suceder eso, pero esa era un poco como la idea, ¿no? De integrar que todos estemos ahí, que eso va a estar muy cool, la verdad. Está loco también porque es un escenario 360, entonces por todos lados tiene esa gente, tiene elevadores, como cosas ahí que se mueven, para todos los artistas del 2000, pop tour es nuevo, por lo menos de lo que yo tengo entendido. Y aparte, pues yo los he visto, o sea, he visto, esta rueda de prensa la vi, y los he visto en diferentes medios, y están enteros todos, ¿eh? No, todos están al tiro. Están deliciosos todos, todos. Todos, la neta, sí. Pero los mejores, este, Billy y Jazz, la verdad, o sea, claro, la neta. Totalmente, eh, me ref... va a ser una pelota, la verdad, porque esta... Eso iba, porque la generación que creció con ustedes también está en perfectas condiciones y con nivel adquisitivo, o sea que es una pelota segura. Sí, 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 ya no están en sus adolescencias, en las adolescencias ya podemos comprar nuestro whisky, lo que queramos tomar. Sí, es como ir a la lebrije, ¿no? Ah, sí, igual. En algún momento de tu vida, y este va a ser tal cual, el concierto es como si estuvieras ahí echando unos trazos con tus amigos, recordando la época dorada de la música que a nosotros nos tocó vivir. Sí, sí, es un karaoke, realmente la gente va a cantar y a cantar y a cantar, y en realidad pues Ari está enfocado en... todo el equipo de Bobo están enfocados en hacer un setlist así contra balas y pues usar todos los hits y los éxitos de todos. Entonces, pues sí, viene duro. Y está muy variado, porque de pronto, o sea, para los que eran megaemos, tienen a Kudai, Niki Clan, y luego los que eran más guapachosos era... Sigo triste. Fanny Loopy, Wee Basile. Sigo triste. Sigo triste. Bueno, y para... y si quiere seguir triste, pues están las baladas corta de... Oh, qué rico. De Playa Limbo. Nada. ¿Cuándo empiezan a ensayar y cómo ustedes se imaginan que va a ser este primer encuentro? Es como cuando grabaron Los Vengadores, Wee. Sí, exacto. Pues en teoría empezamos en mayo, ¿no? Sí. A ver qué tal nos va. La verdad no tenemos ni idea. Va a ser un poco, yo creo, por la parte de los instrumentistas, llegar con algo montado y decir, oye, pues yo estaba pensando en tocar esto, y los cantantes, pues se van a hacer bolas ahí con armonías y con dividirse las canciones en secciones. Ya te estás estresando, tranquilo. Sí. La verdad es que está bastante estresante, pero súper chido. También, pues nosotros encontrarnos fue como entrar a un... La cosa más cercana que yo he tenido, como reunión de prepa, ¿no? O sea, eran las personas que nos topábamos en el aeropuerto a las horas pico de la mañana y en muchos festivales de radio, de gira. Y como tú dices, todos están iguales, man. Está muy chistoso. ¿Y qué van a pedir ahí para el camerino, Billy? O sea, ¿qué vas a pedir? ¿De que una botellita de whisky o ya más bien agüita para aguantar al día siguiente que no te dé crudita? Una de Terry, ¿no? Ah, no, man. Luego nos ponemos aquí la red. Sí, sí. Un ciruelax. Pues nuestros queridísimos equipo de Bobo y Ari, te le mandamos muchos saludos. Pusieron una increíble regla de que no podemos tomar. ¡Wow! ¡Ay, van y ching! ¿Neta? Qué padre, ¿no? O sea, qué chido. Se me hizo así como... ¡Qué detallazo! ¡Qué detallazo, güey! Que por cierto, alguna de las anécdotas que tengo con Billy, hace muchos años nos fuimos a Las Vegas y dentro del grupo iba Ari y Oscar de OV7. Y nos quedábamos todos en una suite gigante y también se quedaban Oscar y Ari. Y creo que, no sé si fue el primer día o el segundo día, dijo, no, ya, nos tenemos que salir de este cuarto porque ya no podemos aguantar. Y los pusieron en un cuarto aparte para que no escucharan la fiesta, para que, pues, no, 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 sí. No manches. Más fresas, la neta. Era el 2000 es pop tour, pero con escorts. Sí, sí, sí. Sí, los noventas, al parecer, ya no están aguantando tanto. Hay arreglos ahí fijos para eso. Totalmente. ¿Tú qué pides? O sea, ¿tú pides alcohol en tu, Katherine? Sí, pedimos, con playa pedimos una de vino, una de mezcal y whisky. Pero no nos acabamos todo. Pedían. Pedían. Pedíamos. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa musical. No se despeguen, continúan con nosotros estos dos idolazos, Jazz y Billy, no se despeguen, continuamos en La Caminera. El cofre de preguntas súper trascendentales en La Caminera. Uy, cuidado, aquí es donde salen chispas. Sí, ¿eh? Luego de aquí salen los clips. Sí. De repente. Ahí está, completamente a cue, tú, como abrimos este cofre milenario, legendario, lleno de preguntas completamente aleatorias. Le recordamos a usted que estamos con buena parte del 2000 Spop Tour que llega a la Ciudad de México el próximo 10 de junio, el 8 de julio a la Arena Monterrey y el 20 de agosto en el Auditorio Telmex de Guadalajara. Sí, ya como somos señores, ya estamos agendando. Sí, sí, sí. Déjalo a punto. Y hasta con días de anticipación y después va a descansar. Y bueno, Jazz y Billy, tenemos aquí algunas preguntas para ustedes. Menciona algo que te desespere de tus compañeros de banda. ¡Oh, papá! Exacto, sí. A ver, ¿dónde empiezo, hermano? ¿Cuánto tiempo tenemos en este programa? Vas. Esto primero, por favor, damos primero. Acércate, acércate. Que nos desespera. Que nos desespera. Es algo que... Sí, no necesariamente es negativo, ¿no? Es normal, es normal, sí. En ningún grupo de seres humanos todo es armonía. En ningún grupo. Aquí, aquí la verdad... Yo ya tengo uno. O sea, Rodrigo, que es el cantante de Motel, piensa que el iPhone es un beeper. O sea, él jura que es un beeper. Entonces, no entiende de qué puedes contestar la llamada. Él piensa que es un aparato para que él pueda ver que alguien te llamó. Y ya. Y ya. A ver si luego... No sabe cómo... Es más, no encuentra el botón. No, no, no. Entonces, pues sí, como que es un beeper para él. Un beeper, me encanta. Ve el teléfono y se sale. Dice, no, ya me voy. Sí, sí, sí. Se va. Se va. Se va. Justo yo pensaba en mi compañero observando el niño. Que tiene ese mismo tema con el teléfono. Como que le vale... Perdón, madres. Y es como... No nos contesta, nos deja el leído. Y luego a veces hasta se queja. Y es de, güey, no manches. Échale, contéstanos, güey, o no te quejes. O sea, le digo, yo te amo. Ahí está. ¿Por qué no me marcan? Eso es el nombre. Pero a lo mejor el grupo de Playa Limbo manda chingo de memes. Entonces, ahí se pierde todo. ¿No? Puede ser. Puede ser. No, pero yo estoy preocupado por alguna emergencia de hospital o algo así. Yo dije, oye, me voy a quedar ahí. O sea, no... No se puede contar. Desafortunadamente, Rodrigo no es el único. Entonces, sí. La gente cercana a mí no contestó su teléfono. Ah. Uy. Uy. Creo que el problema... Hay que replantearnos esa... No lo había pensado. Qué fuerte, qué fuerte. Hay alguien que llama de más. Sí, son preguntas trascendentales. Sí, están fuertes. Ya cuenta como sesión de terapia. En un abismo. Y gratis. A ver. Ok. Esta es la pregunta también del clip. ¿No? Para que la gente acá la comparta. Eh, ¿todo bien con los pagos con Ari Boroboy? Ay. ¿Vale? Así, directo. Ya metieron la factura. Ya meten la factura. Paga como marca de a 90 días, ¿no? Áviles. Áviles. Sin contar fines de semana. Todo bien, todo excelente, ¿no? Sí, claro. Todo increíble. Dice Billy, le mandó un mensaje y no me ha contestado. Él también, caray. Él es otro de los cercanos que te estoy diciendo. De hecho, es dos mil pop tour porque son dos mil días hábiles. Para cobrar. No se crean. No, Ari Boroboy. Saludos, Ari. Saludos. Eso, muy bien. ¿Alguna vez han fallado un concierto por alguna irresponsabilidad o que se te salió de las manos? Siento que a Billy sí se le ha salido. ¿De una vez, mi frío? Nunca. No manches, güey. No es profesional. Ni una. Una vez tuve que tomar un taxi de Torreón a Monterrey. ¡Wow! ¿Neta? Sí. ¿Cuándo te cobró? Una lana. ¿No? Y el calorón. Sí, un calorón. Pero me fue muy bien porque el tipo me dio como toda una cátedra entre banda y grupero. Entonces me explicó y le dije, no, a ver, yo soy guitarrista. Y me ponía, a ver, a ver, a ver. Me ponía como cosas más guitarrosas y la verdad estuvo bien chido. Tienen como tres horas y media, cuatro. ¿Y tú solo ibas en el taxi con él? Yo solo, sí, sí, sí. Orale. Sí, tuve que llegar porque... Vete, pues no ha respondido jazz. Sí, está jazz. Que ella fuera que dijo. ¿Me quieren quitar? No, a mí sí, güey. No, y me fue muy mal porque aparte era para una marca. Y yo estaba en Ciudad Juárez porque yo soy de allá. Y tenía que viajar a Monterrey. Era un concierto ahí. Y hubo cambio de horario precisamente porque Juárez es una hora menos. Yo se me fue el avión con el tema del cambio de horario. Llegué una hora tarde. Perdí el vuelo. Estuve buscando amigos que tuvieran aviones. Aviones, el empresario quería ver si me podía volar. Y de plano, como era domingo, era casi imposible. Así que quedé súper mal con la mano. No manches. No, y mis compañeros así, yo creo que me odiaron por un mes. ¿Y ya no los volvieron a contratar o sí? No se ponía. Eran dos shows. Entonces, tuve que llegar con mi cara al segundo show. Así que... No, horrible. Un día temprano. Es horrible ese pelo. Es horrible. No, no, no. Sí, desde ahí yo creo que... No, todo cobró sentido, pero... Pero a mí la frase que me llamó la atención es... Le tuve que llamar a amigos que tienen aviones. ¡Ah, chula! A los sugars. No, es broma. Para el clip. Es broma, es broma. Güey, no tengo ni un amigo que tenga avión, güey. No, es broma. Se deja tu avión. Aviones. Aviones. Aviones, sí. Debe tener un amplio estacionamiento. Güey, ¿netas no tienen amigos con aviones, güey? No. No, ¿neta? ¿Neta no? Amigos, amigos, aviones. Me dan el avión, amigos, amigos. Tenemos aquí otra pregunta. ¿De quién eran fans cuando eran pubertos? Yo, a mí me encantaba el punk. Yo era súper fan de NoFX y de Descendants y este... Híjole, pues muchísimos. Oye, con un apéndice a esta pregunta de quién era tu crush cuando eras ahí adolescente. Que eran por ahí. Creo que Alicia Silverstone, pero era... Ay, juré que ibas de ir machado. Es obvio. Alicia, la mujer gigante que estaba divertido. Ahí estaba. Oye, ¿por qué entras y sales? Déjame en paz, mamá. Ok, Alicia Silverstone. No, es Batichica, ¿no? Batichica, Batman y Ruben. No, de Clules. Clules, sí. También Bat... Ah, claro. Y sale en un video de... Batman era el más así como apoyado Batman, ¿no? Y donde se ve muy guapa también es en un video de Aerosmith. Claro, con la hija. De una de las... Ajá, sí, exacto. Sí, sí. Tú... Pues yo sí era bien fan de... De esta época de... En la que prendías la televisión y veías MTV y estaba de que Britney Spears, Limbiscuit, eh... ¿Ven cómo se llamaba? Sean Paul. Sean Paul. O sea, creo que a mí me tocó esa época que me encantaba y... ¿De MTV? Sí, general. Aerosmith, que era Jaded, no sé si se acuerdan de ese video cuando empezaba, llegaba de la escuela, prendía de la tele y empezaba ese video que precisamente su hija es Liv Tyler, que es muy amiga de... Ah, guau. ¿Cómo se liga y cuál era tu crush? Mi crush era... Di la neta, o sea, que no te avergüencen, no hay problema. Güey, así súper básica, Tom Cruise. ¿Sí? No. Pero porque me encantaban ver las películas de Misión Imposible, estaba como muy chiquita, no sé. Él también, estaba muy chiquita. Continúa. Pero bueno, también continúan muy buenas las películas de Misión Imposible. Se ponen mejores. Garantía. Y la nueva de Top Gun. Y la nueva de Top Gun viene. ¡Oh! ¡Ah, claro! Van a sacar toda la nostalgia, ¿no? Sí. Como los 2000 de Pop. Eso. Que por cierto se presentan este 10 de junio. Bueno, es real. En la Arena Ciudad de México, es real. Ok. Qué buen servicio dan en la Arena Ciudad de México. Sí. Es el mejor lugar. Insisto, no es que tenga yo un problema con la bebida, pero de verdad se pistea muy a gusto en la Arena Ciudad de México. Salvo en los camerinos, en este caso. ¡Oh! ¡Qué fuerte! ¡Qué triste, güey! Voy a ir. Hay que ir a verlos, güey. Y hay que ponernos. No, y les damos tragos. No, ma. ¡Billy! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay, qué delicios! No, y les damos tragos. Ten rápido, rápido, rápido. Es una cadena de popotes. En medio de la silla. Vamos a tener amigos estratégicamente puestos en las cuatro esquinas. Hay que armarlo. Hay que armarlo. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo que les enamora de alguien? Está bien. Está bien padre, güey. Sí. No tengan miedo de irse cursis. Nos gusta. Venga, ya. A mí la neta sí me encanta que me hagan reír. O sea, yo creo que eso es básico, básico. La sensibilidad en un hombre de verdad que sí es muy cool. O sea, que llore tantito. Pues no que llore, pero que sea empático y sensible. No que sea como el típico de eso es de mujeres. O esas son cosas que solo pasan ustedes. O sea, que se pongan en ese papel muy de hombres. ¿Sabes? ¿Estás bien, Capi? Es que me conmovió un poquito la respuesta. Perdón. Ahora hazla a reír. Ya me echó a reír. Ah, claro. Yo creo que sí es clave eso, la risa, ¿no? Sí. Creo que si no te puedes reír con alguien es muy difícil entrar en intimidad, ¿no? Este, es clave. Y la verdad es difícil encontrar gente que te haga reír. No es tan fácil. Está cañón. Y más en la radio. No, en la radio es... Entonces, qué bueno que está con nosotros aquí. Totalmente. Gran decisión. Necesita nueve. Si tuvieran que ponerse... Te juro que es el estímulo. Si tuvieran que ponerse una última pedota. Ajá. Última. O sea, con eso se despiden de las canchas. ¿Qué tomarían? ¿Y dónde sería? Mira. Órale. Mira, Ari. Podría ser él en el 2000 Pop Tour. Ajá. Y empezaría con unos carajillos. No, yo creo que para arrancar estaría bien unas mimosas. Ok. Ah, es más el planero. Es más el 12. No, sí, sí. Es branch. Sí. Y la barbacoa. Ota. Sí, sí, sí. Total. Que unos, este, pues que unos carajillos. Unas cubitas. Oh. O sea, ya es la última, carnal. Ya. En sudadas. No, te dejas ir con todo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, tienes que repasar todas las buenas y las malas. Eh, yo soy tequilero, no mezcalero. Ajá. Soy de ese bando. Entonces, seguro tendría tequila ahí. Tú, le quieres... ¡Salizamos la boca! ¡Eh! Salivamos, salivamos, salivamos. Salivamos. A mí me... Yo sí estoy bien. Me encantan los cocteles y me gusta mucho el vermouth. Yo abriría con vermouthito y el Negroni. Así, me encanta. ¡Qué rico es el Negroni! Dos Negronis, tres, ya estás feliz. Te ponen un estado de felicidad el Negroni. ¿Verdad que sí? Totalmente, la verdad. Bellísimo, Deli. Pero sí es muy de alcohólicos porque son tres licores juntos. Entonces, sí, está fuerte. Pero aquí no juzgamos. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! Totalmente, ¿no? No, no, ya. Es un lugar seguro. Sí, aquí hay confianza. De hecho, tenemos minibar aquí. Sí. De hecho, ¿la caminera dónde está, compadre? Sí. Somos un fraude. Tenemos que aprovechar todas las... Todas las oportunidades. Oigan, pero no pueden tomar unos chocongos, ¿no? Algo así. Algo. No nos limitaron a... Eso no está en eso, ¿no? Eso no venía... Eso no... No hay ninguna otra especificación. No, a ver antidoping. No, no. Ah, pues entonces ya estás. Todo bien. Pues bueno, a lo mejor a raíz de esta entrevista... Sí, va a decir Ari, ¿no? Y ahora ya les echamos la sal. Sí. Va a decir Ari, eso no pata, pata. ¡Muchas! ¡Qué pende! Muy, muy, muy... Gracias por venir a visitarnos. ¡Muy bien! Muy bien. Gracias por venir a visitarnos. El 10 de junio, ya lo estoy agendando, falta un rato. Sí, vamos, vamos. Vamos, güey. Neta sí vamos. Y cuenten con nosotros para darles alcohol. Sí. Y lo que se necesite. Por favor. Póntese extra largos. Por favor, Fede. Tiene muchos seguidores, pero nunca está de más decir sus redes sociales. Pues mira. Bueno, pues arroba jazzreyes y arroba playalimbo. Arroba motelmx y arroba billymendrix. Yeah. Continuamos nosotros en La Caminera. ¡Gracias! ¡Gracias!